¡Oh! 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 ¡Tú malnamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú malnamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que te preparen que lo que viene es pa' que le den! ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a invitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te la vas a llevar ¡Duro! Todos los mígenes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un par y demás que suicida Será cigala, tapada de esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue en carro, motora y limoncina Llena su tanque de adrenalina Cuando me escucha reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina La gasolina Ella le gusta la gasolina Y al día la gasolina Quintas, Lec補 de la gasolina